Señora, me han dicho que usted no ha olvidado a este pobre herrero que viene de nuevo bendigando su amor Mañana, mi hija Camila y Santiago Márquez se van a unir en santo matrimonio en nuestra parroquia de San Fernando Tú sabes que Don Jorge, como señor del Valle de San Fernando, tiene ciertos derechos Yo no soy una mujer libre, no he cometido ningún relipo, no me lo trajeron aquí a la puerta No me digas que Camila está viva y volvió Buenos días No entiendo por qué le importó más que a esas personas Tengo una deuda contigo, ya te lo dije No entiendo por qué le importó más que a esas personas No entiendo por qué le importó más que a esas personas